Hey mis héroes, para enmendar mi error de subir el video en la madrugada, he dejado durante toda la reseña 3 abuelos ocultos Y las 5 primeras personas que me digan en qué minuto está y dónde se llevarán un saludo en el próximo video Mucha suerte a todos Buongiorno capelero, soy Mocachino Exportador número uno de los granos de café más exóticos del mundo Don Mocachino Siendo esa una fachada porque en realidad es el líder de la mafia, sí me di cuenta por todas las armas que vi de camino aquí La próxima vez que me rapten, ¿me pueden noquear? Soy muy susceptible a la idea de ser asesinado Te preguntarás, ¿por qué te cité aquí? Si citar significa ser abducido mientras duermo, no quiero saber tu definición de raptar Verás, capa bambino, tu abuelo y yo tenemos historia Espera, me acuerdo que me habló de un Mocachino, ¿tú no eras su compañero con el que resolvía crímenes cuando eran jóvenes? Eh, no, yo era el otro ¿El niño que le hacía calzón chino y lo dejaba colgado de la manecilla de la puerta? Sí, esto no se ve bien para mí Ese último calzón chino antes de la graduación juré vengarme de él y toda su descendencia ¿Por eso se hizo mafioso? Nah, ser mafioso es solo un pasatiempo, de verdad amo vender café, ¿sabías que los granos más raros provienen de...? Con todo respeto Don Mocachino, de verdad prefiero que me mate antes de escucharlo tener orgasmos por su gusto por la cafeína Aunque en realidad, no me puede matar porque tienen al hombre equivocado ¿Tú no eres gapa el héroe? No, mi nombre real es Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos y... Frank, llévalo la cámara ácida Espere Don Mocachino, de seguro hay algo que pueda hacer para enmendar las pendejadas de mi abuelo Otra vez Pues, aquí entre nos, mis superiores me han pedido que les consiga un juego de la saga Yakuza Estás con el hombre indicado para eso ¿Barack Obama? Nope, gapa el héroe Ah, lo admitió, tenía mis dudas, rápido Frank, a la cámara Le hablo de Yakuza y dejo que me dé su charla aburrida del café Trato Pero antes de comenzar con el video Tenemos que hablar del patrocinador de hoy Nuestro sponsor del día de hoy es Honey Game Una página de internet que también tiene una app en celular Donde podrás ganar una cierta cantidad de ingresos por solo navegar en la web Obviamente, con estos ingresos que ganes, no podrás comprarte una Play 6 Pero ganarás el suficiente para pagar cosas como Netflix, la cuenta de Spotify U otras cosillas triviales en videojuegos online Pero, ¿cómo funciona? preguntarás Sencillo Instala Honey Game en tu Windows, Mac, Android o Linux Déjalo prendido y ¡listo! La aplicación va a comenzar a recolectar información residual sencilla Como precios, por ejemplo Y esos datos son los que se vuelven la ganancia Que una vez llegues a 20 dólares, podrás retirar Y tranquilo, su información personal o la conexión a internet No se verán afectados en lo más mínimo Para su tranquilidad, hicimos al abuelo probarlo primero Y le está encantando Yo ni tengo celular Aguante Honey Game Aparte, Honey Game me ha regalado un código promocional Link en la descripción Que si lo usas para crearte una cuenta o decides poner la palabra BROS en el registro Inmediatamente ganarás 5 dólares Lo sé, lo sé, soy un dios benevolente Entonces, ¿qué esperas para probar esta gran aplicación? Sinceramente la saga Yakuza de por sí nunca me llamó la atención O sea, no lo veía como un juego malo Pero no había nada que me incentivase a jugarlo Sí, estaba el baile que apelaba a la fantasía de todo hombre Y también fue esta saga donde nació el meme del Dame Dané El cual me comenzó a gustar de forma no irónica Hasta el punto que el abuelo lo cantó en nuestras noches de karaoke Y así pasó mucho tiempo Hasta que YouTube un día me recomendó Clips del Yakuza 7 O Like a Dragon para los panas En donde al parecer habían cambiado la fórmula Y este juego pasó a ser un RPG Pero no del tipo, ya sabes, en un mundo de fantasía o magia No, imagínate lo mismo Pero en vez de pelear con dragones y monstruos Es una bolsa de basura Ay, ternurita ¿Qué vas a hacer? ¿Ensuciarme? ¿Mmm? ¿Adiós descendencia? ¿Qué se supone que se sabe? ¡Oh! ¡Oh sí! ¡Ya entendí! Y hasta ahí suena genial Raro, pero creativo Ya que es un RPG en el mundo real Aún así, faltaba la cereza del pastel Y es que Yakuza Like a Dragon Es como ver un comercial japonés Donde dices No se puede poner más absurdo Y luego pasa esto No miento Hace tiempo que no me había reído tanto con un juego Solo por su gameplay Y sí Esa era la principal razón por lo cual decidí probarlo Lo que me ofrecía era algo llamativo Que necesitaba ver más de eso Así, lo jugué Descubrí que no necesitas jugar los demás Yakuza para entenderlo Y lo terminé Ahora Quiero decirles que posiblemente Yakuza Like a Dragon es mi RPG favorito Porque si bien Lo que me atrajo fueron sus tonterías Descubrí su profunda historia Sus grandes mecánicas Hermoso desarrollo de personajes Y ¡Dios mío! He llorado con la historia Reído con los NPCs más básicos Molestado con otros Y mucho más No todos los juegos me pueden llevar por una montaña rusa de emociones Así que en esta reseña Espero poder explicarte Sin spoilers Tranqui Por qué debes jugar Yakuza 7 Aún si no te interesan los demás Así es mis héroes Este Fab Review no contiene spoilers Quiero de verdad incentivarlos a jugar este juego Pero sin mostrar explícitamente su grandiosa historia O plot importante Así que Dicho eso ¡A trabajar! Cómo nació Like a Dragon es una historia graciosa Puesto que no sé si saben Pero la saga Yakuza en realidad Siempre ha sido un brawler Con elementos RPG Como por 7 juegos consecutivos Porque si bebe contamos desde el cero ¡Matemáticas hijo! Y hasta un spin-off llamado Yakuza Dead Souls ¡Huh! Suena como si Dead Space y Dark Souls tuvieran un hijo Lo cual sería horrible Y fascinante Horriblemente fascinante ¡Gracias a Dios! Es un juego estándar de zombies Que puedo decir No hay nada más vivo Que un muerto viviente Aún así Fue un primero de abril Que los de Ryuga Gotoku Studios Decidieron subir este clip En son de broma Un clip que literalmente es Yakuza 7 Como lo conocemos Y bueno Creo que Sega no sabe Cómo funciona el día de los inocentes Porque la única mentira aquí Es decirnos que esto era mentira Obviamente se debe a que la recepción Del gameplay falso Fue tan pero tan positiva Que decidieron apostar por este estilo Cosa que pues Jodió a una parte de la fandom O sea toda tu vida con un estilo de jugabilidad Y que de la nada te lo cambien A algo más pausado Puedo entender esa molestia Y que no sea la taza de té de todos Pero Uno Este es mi primer Yakuza Así que no me podría valer más verga esa razón Y dos La verdad el juego está tan bien trabajado Que este cambio a algo nuevo No lo veo como algo negativo Y viendo 7 juegos bajo el mismo concepto Probar ideas interesantes Que no se alejen tanto del estilo No me parece una mala idea Pero Si lo analizamos bien Yakuza Like a Dragon Es otro RPG más del montón No tiene mecánicas innovadoras O gimmicks Que otros juegos de este género Tratan de fusionar Para darle un aire fresco a sus aventuras Y que se sientan únicos Ya que la idea de un nuevo juego A la hora de competir Es que destaque, ¿no? Entonces ¿Por qué Yakuza Like a Dragon Me gusta tanto? Si a modo de jugabilidad Es lo más básico Que puedes encontrar en el mundo RPG El turno del enemigo Luego tu turno Y listo Ah ¿Por qué un personaje Tiene el peruano control? Ja 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 Ay Tommy ¿Soy así de fácil? ¡Nimpo! Esencia de la gran migración peruana Y aunque no lo crean Eso es lo interesante Yakuza 7 Es un juego que no apostó Por crear nuevas mecánicas Para que el jugador Sienta la jugabilidad fresca Este Yakuza apostó Por crear un mundo Tan interesante Que hace al mismo jugador No dejar tirado el control Porque quiere saber Cómo se desarrolla todo Y cuando digo todo No solo es la historia Sino también Con lo que respecta al gameplay Miren De por sí hay tantos juegos RPG Hoy en día Que trabajan bajo la misma premisa Que llega un punto Que me deja de llamar la atención Mundos de fantasía medieval Con guerreros Magia Invocaciones Etcétera Etcétera No me lo tomes a mal Final Fantasy Ni Dragon Quest Ni Secret of Mana Ni todos los Tale of Ni Octopath Traveler Ni Chrono Tri Creo que ya entendieron jefe Genial ¿Crees que se den cuenta Que solo alargaba el video Para poder monetizar más? Con esto obviamente No digo que estos juegos Sean malos Pero la premisa innovadora Con la que alguna vez Los vendieron Siento que hoy en día Está bastante quemada Y si bien Me puede llamar Uno que otro juego Con este tipo de estilo Tendría que tener Mecánicas interesantes O una historia increíble Para yo poder darle Una oportunidad Cosa que ha pasado Pero de que la premisa Está quemada Está quemada Es por esa razón Que los juegos de persona Por ejemplo Me llamaron mucho la atención Por el mismo hecho De que rompe con ese estigma Hasta cierto punto Pero Yakuza Oh boy Yakuza no te pone En un mundo fantasioso Para que vivas un RPG Yakuza te pone En el mundo real Y hace de este Un RPG ¿A qué me refiero? Por ejemplo Tus personajes No tienen clases tipo Guerrero Arquero Ninja Etc No Las clases de tus personajes Son literalmente Trabajos del día a día Chef Idol Hippie Acabo de decir Que ser hippie Es una profesión O mi favorita Vagabundo Ha Y dijeron que Abandonar la universidad No iba a servir para nada Claro que estas clases igual Siguen un estándar De un RPG clásico Por ejemplo La idol Es la healer del grupo El obrero El tanque Y así con varias clases Que pues Están basadas en un estilo de juego Que ya hemos visto antes Pero es la forma En como te la muestran Que lo hace más divertido Quieres saber Que tan bizarro Se puede poner el juego O sea Yo me cagué de risa Cuando con Namba Me traté de curar Y lo que hizo fue Tirarse con sus cajas de cartón A mimir En plan Buenas noches Es hora de dormir Mañana será un día largo Y tienes que seguir O que por ejemplo Las invocaciones de Ichiban Sean llamar a sus amigos Por el celular Llama al señor masoquista Para que te dé un incremento De defensa Y posiblemente Te traume de por vida A tu amiga la cocinera Para que te suba el maná A Francesco Channel Para que destruya Oleas de enemigos O si Este No pregunten Los japos son raros Pero personalmente Eso es lo que me encanta Y una de mis motivaciones Para seguir subiendo de nivel Ya no era solo pues Ser mas fuerte Y seguir con la historia No Quería genuinamente ver Que tan bizarro El juego se pondría Quería ver a mi vagabundo favorito Escupir alcohol con fuego Como si fuera la magia Mas OP de Dragon Quest Recrear la muerte de Mufasa Pero con obreros hambrientos Hasta volverme puta Sonic The Hedgehog ¿Saben lo fácil que es Escribir los chistes De esta reseña? O sea Se hacen solos Eso es lo que me encanta No solo disfrutaba Llegar a mi objetivo Yakuza Like a Dragon Me hizo disfrutar Cada pequeño momento De su jugabilidad Por mas mínimo que fuera Porque era tan creativo Loco Inesperado Y es algo que actualmente Ningún juego Me ha hecho sentir Un segundo estoy peleando Con matones Y el otro con una Fucking aspiradora gigante O sea Nunca pensé que pelearía De forma no irónica Con una grúa de construcción Manejada por un mono Pero luego recordé Que estoy en Yakuza Y que insulto mucho A los monos Así que algún día Se tenían que vengar No Yakuza no te vende Una jugabilidad innovadora En mecánicas Yakuza te vende Un aire fresco Un nuevo mundo Que nadie había tocado Y eso Vale mucho para mí Pero no solo era Lo bizarro Que me hacía Meterme más a su mundo Saben Todo RPG Tiene misiones secundarias Y esas cosas Pero nunca he sido De querer completarlas Al 100% Porque bueno Se llegan a ser repetitivas o nada interesantes Todas Todas las benditas historias aquí las acabé Todas cuentan algo que te termina enganchando mucho Si, algunas son bobas o raras Ya dije que son raras Dios, he visto cosas Pero hay otras que genuinamente no me esperaba Que tocaron mi corazón y me dejaron en plan ¿Estás llorando? No Sí Porque en una simple misión Sabían cómo desarrollar hasta el personaje más básico Y hacerlo memorable Pero no solo de manera sad Sino que encontraban la forma de enganchar hasta la opción básica Usando la creatividad Por ejemplo Apenas comienzas el juego Te habla un tipo que dice ser el profesor Sujimon Al cual quiere que Ichiban Nuestro personaje principal Y sus amigos Completen la Sujidex ¿Te resulta familiar? Al carajo ser maestro Pokémon Yo quiero ser maestro Sujimon Y atrapar a todos los vagabundos ¡Ve Rogelio! Tengo frío Carajo Rogelio Es la segunda vez que te da hipotermia esta semana Como la mayoría de RPGs Esto solo es como la data para ver a todos los enemigos Pero lo implementan de una forma tan sutil Y tan graciosa que me encantó Tranquilamente pudieron solo poner un cuadro de texto Diciendo Aquí hay info de tus enemigos Pero hicieron todo un show Para solo una opción Y así con muchas cosas De verdad hay bastante que puedes hacer Además de las misiones principales Y no solo me refiero a las secundarias No, no amigo Prepárate para dejar tu vida social de lado Porque Yakuza te va a enseñar un nuevo mundo O sea ¿Dónde carajo crees que aprendí a jugar Shoggy? Así es El juego también cuenta con minijuegos Y cuando al menos yo pienso en los minijuegos Siempre digo Hey Son divertidos Pero pues lo que más me gusta disfrutar Es la campaña principal Hasta que me dijeron que opcionalmente Podría poner mi empresa Y que un pollo podría ser el encargado de mis tiendas Solo necesité esas dos motivaciones Para pasarme más de 7 horas Logrando ser el número 1 en Japón Y ¿Saben qué? Lo logré Ichiban Holdings Donde buscamos tu estabilidad emocional De verdad les recomiendo mucho llevar a su tienda a los mejores puestos Ya que esto te da mucho dinero Y con eso tus personajes van a estar mejor armados Y lo que me asusta más Es que los minijuegos pueden tranquilamente ser juegos totalmente separados Por lo bien que están trabajados Aparte de ser un éxito financiero Puedes jugar Tekken Golf Baseball Experimentar la vida de un vagabundo Cartas Mario Kart Mario Kart ¿En serio? Luego qué ¿Me van a tomar un examen? Carajo ¿Alguien tiene la 3? Esto no es algo de Yakuza Like a Dragon per se Todos los Yakuza siempre han tenido este mundo lleno de tantas cosas por hacer Porque como repito Este juego trata de hacer que vivas una experiencia completa Al punto de que las calles por las que pasas todo el tiempo Las sientas como tu hogar ¿Y cómo se hace eso? Bueno Inmersión Pero hay otro punto importante aquí también Y eso serían los personajes Obviamente no quiero hablar de la historia Porque como dije Esta es uno de sus mayores puntos Pero es gracias a esta Que los personajes se pueden desarrollar tan bien Que comienzas a dejar de pensar que son NPCs Y los comienzas a ver como personas Yakuza Like a Dragon es la historia de Kazuga Ichiban El cual no se conecta del todo con la historia de Kiryu Personaje principal de los otros Yakuza Lo que hace posible que Like a Dragon pueda ser tu primer juego de esta franquicia Ya que cuenta una historia paralela con nuevos personajes y demás Pero si les debo ser sincero Ichiban Kazuga se volvió mi modelo a seguir Ya que pese al mundo en el que está y las situaciones que ha pasado Ichi quiere ser un héroe Aún cuando las cosas no van bien Él no se detiene y ayuda a todos los que pasan a su lado Una persona que todo el mundo le dio la espalda Pero por eso mismo no quiere que nadie pase lo que ya vivió Y yo también Queriendo ser un aspirante a héroe por así decirlo No hay un modelo mejor Que alguien que lucha por lo que cree que es correcto Y no se queda de brazos cruzados Ichi es alguien demasiado empático Y no les miento Cuando llegaban los momentos fuertes en la historia Lloré Pero lloré como no tienen ni idea Porque podía sentir el dolor de un amigo Un amigo que no existe Pero aún así estaba ese sentimiento Sobre todo porque este personaje Te enseña un valor muy importante Y es la perseverancia Saben a mí me encantan los juegos Donde puedes apagar tu cerebro Y disfrutar de pues un plataformer O una historia básica Lo mismo con juegos un poco más elaborados Pero que no llegan a profundizar tanto los personajes Aún así mis favoritos Siempre serán los juegos que quieren dejar Un mensaje bastante profundo Dentro de la aventura que están contando O un mensaje que te deje pensando Y que te haga ver la vida De una manera diferente Aunque sea un 0.1% Eso es lo que la Ekadrago me dio Cada vez que un personaje Confrontaba a otro emocionalmente Sentía que me hablaba a mí Que esas palabras No solo eran para ayudar a otro NPC Sino para las personas Que estaban detrás del monitor también Y me encanta Porque me hace sentir que los videojuegos Aparte de ser un fin relajante O distraerse Pueden tocar temas bastante fuertes Y buscar una solución en sus personajes Por eso digo que Ichiban Es un modelo a seguir Porque es la viva imagen de alguien Que no es perfecto Pero quiere mejorar No se rinde Hasta alcanzar sus objetivos Y lo mismo con todos los otros personajes Saeko Nanba Adachi Todos tienen un propósito Una motivación Que se va mezclando con el objetivo de Ichi Y que pues tienes tanto tiempo de juego Que puedes ir conociéndolos mejor Fuck Hasta hay misiones para reforzar la amistad Y que descubras otra parte de ellos Que no sabías Los personajes de Yakuza No solo son otro agregado a tu party Para hacer más daño Estos tipos Tienen sentimientos Motivaciones Penas que quieren ocultar Y muchas otras cosas Que el juego nos deja muy en claro En el paso de los capítulos Fue Un muy lindo descubrimiento Saber que si bien El juego tiene su lado Morboso y memero También pudo cautivar mi corazón De formas que yo no esperaba Y que de verdad Mis héroes Deben probar Es uno de los juegos Con mejores desarrollo de personajes Plot twist Comedia Etc Etc Y no es algo que veas Todos los días Te comienzas a preocupar por ellos Por las decisiones que toman Y hasta las verdades que encuentras Y si bien hay nombres de bandas Yakuza Y conexiones de anteriores juegos La verdad es algo que no va a afectar Tanto a la trama Y tranquilamente Lo vas a aprender Te lo digo yo Alguien que nunca ha jugado Ningún Yakuza Entendí perfectamente Todo el conflicto principal Que estaba sucediendo Pero sinceramente Like a Dragon Fue una montaña rusa Que siempre Tendré en mi corazón En conclusión Yakuza 7 para mi Fue lo que puedo llamar Una experiencia inmersiva completa Algo que como dije No todos los juegos Pueden hacer Me dejó satisfecho Desde todos los ángulos Y con muchas ganas De pues Jugar los anteriores Yakuza Para seguir la historia Ya no de Ichi Pero si de Kiryu Perdón si esto no fue La reseña profunda De 40 minutos Que todos esperaban Explicando cada punto Del juego Pero la verdad Quería hacer algo más Ameno Simple Que motivase A que al menos Le des una checada A este gran título Que recomiendo Al 100% Fab review De Yakuza Yakuza Laika Dragon Completado Y el fanart de la semana Es de Nomika Animations Con este hermoso dibujo De gapa De verdad Me encantó El coloreado Y todo Si quieres enviarme Un fanart Puedes hacerlo Vía Twitter O Instagram Que si Lo acabo de revivir Todas mis redes sociales Están abajo En la descripción Recuerden que tengo Un canal secundario Donde hago directos Todas las semanas Y un canal terciario Donde hago animaciones Dicho esto Nos vemos En el siguiente video ¡Gracias!